A finales de los años 50, Venezuela posee la fuerza aérea más desarrollada de América Latina, con la incorporación de los bombarderos Canberra y los Caza F-86F. Se realizan actos especiales en la base militar aérea de Bocaderí. ...de la defensa coronel Macei. Parten las modernas aeronaves militares para cumplir sus audaces demostraciones. ...un avión F-86F rompe la barrera del sonido. ...